bueno aquí estamos ya en la entrada de la esplanada de la feria de león guanajuato todo listo vemos ya las carpas tenemos ya toda la información que tiene que dar en la página de la pista toquera tomó linda al máximo como siempre en los mejores eventos y este próximo domingo 14 de abril esto va a estar a reventar más de 100 tractocamiones que están aquí presentes en este gran evento un evento más que se vive con la dirección y la logística de roberto lópez ni robert como siempre por las detenciones para que estas evidencias fotografías y todo lo pasemos en el tomolino al máximo de lo mejor para todos ustedes así que ya este domingo 14 de abril a partir de las 10 de la mañana público en general el desfile va a empezar a las 9 y todo 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 a partir de las 11 de la mañana así que venga con su familia venga con cada una de sus aficiones que pueda ver es algo que no se ha visto en ninguna parte de la república mexicana solamente aquí en tractocamiones especiales clásicos de antiguos modificados y sobre todo con los accesorios que tú quieres para tu tracto aquí los encontrarás en la fiesta en la fiesta troquera de león guanajuato y 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